...de su iglesia y se la lleve o a la muerte le venga a buscar, pero si muere salvo no hay pérdida, porque Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y en el Señor todo es ganancia, en el Señor no hay pérdida, en el Señor es todo ganancia, aquí todos estamos ganando a diario, aún creyendo que estamos perdiendo el tiempo tal vez en la banca. ¡Aleluya! ¡Estamos ganando tiempo! ¡Estamos ganando bendiciones! ¡Estamos ganando! ¡Aleluya! Ese gran encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de señores. ¡Aleluya! Pero hay una palabra en uno de los Salmos donde dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Pero ahí dice también la respuesta a esa, amén, preocupación de quién subirá al monte de Jehová. Y dice, ¡es limpio de mano! ¡Es puro de corazón! ¡No quiere decir que va al cielo para allá arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Aleluya! Hay que pasar primero por el procedimiento del lavamiento de la sangre de Cristo Jesús aquí en la tierra, para luego subir y, amén, y poseer este lugar en limpio de mano y puro de corazón. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a mi Dios! ¡Qué precioso es! ¡Qué hermoso es servir al Señor! ¡Aleluya! ¡Vale la pena servir al Señor! ¡Vale la pena dejar a un lado a los amigos! ¡Vale la pena dejar a un lado a las amigas! Las amistades que no nos convienen, vale la pena dejarlos a un lado. Y abrazarlos del mejor amigo. Abrazarlos del mejor que les puede brindar a un ser humano. Una amistad tan limpia, tan pura como la ofrece el Cristo de la gloria. ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Ay, ay, ay! Estamos sintiendo un nuevo amigo que está en la pantalla. La ilusión de Dios. Y yo sé que estamos viviendo también. La bien está pasando por ahí, por la pantalla que le gustó. Y estamos, hombre, ven. Están cansando. Los que están frescas a ellos. ¡Gloria, corredor de Dios! Porque esta palabra es poderosa. Esta palabra, amén, rompe la barrera. ¡Gloria, corredor de Dios! ¡La luz traspasa a la tiniebla! ¡No hay, no hay limitaciones para esa luz del Evangelio alumbrado! ¡No hay limitación! ¡Gloria, corredor! ¡Por eso! ¡Aleluya! ¡Hay que continuar con esta comunión gloriosa! ¡Con esta luz preciosa! ¡Sí, Señor! ¡No podemos volver a caer en las tinieblas! ¡Exacto! ¡Cuando ya de las tinieblas nos sacamos a nosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya no hay necesidad de volver atrás! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay solamente lo que haya en una vía! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Porque la Biblia dice que él no quiere que nadie se pierda, sino que todo, todo proceda al arrepentimiento. el pecado destruye pero la gracia divina destauta el pecado hace al hombre y a la mujer a que se sienta avergonzada mas sin embargo el regalo del fiel aleluya es esta salvación tan hermosa que vino a la cabeza de Cristo nos ubican nos ponen en una postura de que ya nos damos por la cabeza en baja sino que ahora estamos con nuestra cabeza arguida, en alto el pecado antes lo tenia caminando como viejito de 100 años todo miloteado ahora no ahora el evangelio de Jesucristo, la gracia ese poder glorioso ese Espíritu Santo que todos los días nos va fortaleciendo y que va renovando nuestro interior que va a trasmarle a doble porque todos los días estamos aquí en este procedimiento, hay que entrar al cielo a mí, ya el Espíritu Santo está haciendo una obra, verdad transformadora en nuestro interior pasan los años pero nos vamos renovando dice la palabra de día en día hasta que un día vamos a llegar a la perfección pero cuando lleguemos a la perfección es cuando ya estemos en el cielo con Cristo Jesús y Dios Padre mientras estemos aquí somos personas imperfectas porque hay uno solo que es perfecto porque no hay mercado y verdad en Él ese se llama Dios Dios es puro Dios es santo la Biblia dice no una vez santo sino de nada crees que es santo santo, 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 santo ese es el Dios del cielo ese es el salvador de la vida ese es tu creador ese es mi creador el que se formó desde el vientre de tu madre se llama Dios y en Dios no hay variación en Dios no hay cambio en Dios, aleluya todo lo que hay es una verdad en todo tiempo no hay mentira en Dios los hombres acá mienten las mujeres mienten aleluya pero Dios del cielo no miente el Dios que ha servido a nosotros no miente sino que en Él solamente lo que hay es verdad y como nosotros hemos conocido la verdad esa verdad nos ha hecho libre nos ha hecho libre entonces ahora somos gente libre ahora somos personas libres ahora somos un pueblo libre pero en un tiempo cuando estábamos allá afuera en el pecado haciendo esto haciendo aquello otro estábamos bajo una nube de tiniebla pero ahora estamos bajo la nube del Espíritu Santo de Dios amén gloria a Dios mi alma alaba su nombre estamos peleando una buena batalla en estos días la fuerza del mal se incrementa crecen a diario el pecado sigue creciendo los hombres se siguen desviando desde el camino bueno ahora a lo que era bueno antes ahora se le llama mal y a lo malo bueno alaba mire como las cosas han estado cambiando pero el que tiene a Cristo no tiene por qué cambiar el que tiene la luz no tiene por qué cambiar el que anda amén en este camino no tiene por qué cambiar no tiene por qué mirar atrás nuestra patria está en el reino de los cielos somos extranjeros y peregrinos aquí en este globo terráqueo mientras Dios le plazca tenerle a usted y a mí aquí en esta tierra aquí estaremos pero el día que le plazca a Dios llevarse a usted y a mí para estar con Él sea a través de la muerte o el levantamiento de la iglesia nos vamos a estar con Él por una eternidad así que somos nosotros pecadores arrepentidos pero todavía estamos con esta carne que es materia pecaminosa y si nos descuidamos pecamos y le fallamos a Dios y hablamos mentiras y hacemos otra cosa ¿verdad? que no le agradan a Dios pero llegará un día cuando ya no estemos con este cuerpo el lobo sino que estaremos en ese gran lugar hermoso y esperado con un cuerpo glorificado ¿verdad? un cuerpo que ya no va a haber deseo en Él para pecar ya no va a haber una mente corrompida sino una mente santa purificada restaurada al agua ¿cuántos van a haber el Señor? Gloria al Señor Aleluya pero mientras estemos acá en la tierra tenemos que decirle al Espíritu Santo que controle los deseos de la carne porque el Espíritu siempre sale ganando el Espíritu siempre es más poderoso que los deseos de la carne por lo tanto a mano de mano y amigo ustedes que me escuchan todos los que me están escuchando viendo recuerden que solamente hay luz pero es en Cristo Jesús Él es el único camino el camino de paz Jesús es el camino de paz Jesús es la vida Jesús es el pan que sacia al ambiente hay tanta gente espiritualmente hablando hambrienta pero hay pan hay pan en la casa de Jehová hay alimento en la casa de Jehová lo que hay que ir a la casa de Jehová y recibir el pan de Dios que se da en la casa de Jehová Dios le bendiga y yo le guardo en esta santa la gloria está la gloria está para el Señor y gracias aleluya a los hermanos y amigos que nos vieron a través del canal de televisión para ello mi saludo mi saludo y que la paz de Dios también reine en sus corazones amén gloria ahora nos quedamos buenos señores siempre nos ayuda acá y las hermanas que están designadas y los caballeros vayan pasando rapidito de la gloria de la gloria y las hermanas Gracias.